Como ofrecimos regresar con algo nuevo, les invitamos a escuchar al final de este diálogo que vamos a tener a nuestros dos nuevos segmentos, Cosas Dichas, Cosas Hechas. Luego de un mes, un mes sin ustedes que se hizo eterno, hemos regresado para encontrarnos con un país en guerra. Es que hay ciertas actitudes del presidente que despiertan incertidumbres, que no son muy claras. Todo este estado de emergencia, toda esta guerra abierta en la que nos encontramos es para escarmentar marginales. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Muy buenos días. Roberto Aguilar y yo estamos de vuelta. Y queremos darles la bienvenida a esta nuestra segunda temporada de Politizados. Espero que nos hayan extrañado. Y no puedo dejar de decir esto, de anunciarles esto. Como ofrecimos regresar con algo nuevo, les invitamos a escuchar al final de este diálogo que vamos a tener a nuestros dos nuevos segmentos. Cosas Dichas, Cosas Hechas. Sí, esa es la yapa que les habíamos anunciado. Espero que ustedes también nos hayan extrañado. Nosotros les extrañamos lo indecible. Luego de un mes, un mes sin ustedes, que se hizo eterno. Hemos regresado para encontrarnos con un país en guerra. Y precisamente de la guerra declarada por el presidente Novoa en contra del terrorismo, vamos a hablar en este primer episodio de la segunda temporada de Politizados. Sí, Roberto, este ha sido un mes absolutamente desquiciante de locos. Mira, han habido, desde que nos despedimos, han habido fugas de espectaculares, asesinatos infames y acciones armadas y operativos que han puesto al país de rodillas. Y en un estado de terror emocional y psicológico. Lo que ocurrió el 10 de enero, ese día, más o menos al mediodía, cuando 13 jóvenes medio zarapastrosos se tomaron el CTV. CTV, ese momento conmocionó al país a punto de que la gente corrió a refugiarse en sus casas. Y eso, eso que ocurrió ese día, realmente nunca había acontecido en la historia reciente de este país, ¿no? Fue, y fue precisamente en ese punto cuando el presidente declaró que estamos en esto que se llama conflicto armado interno. Así es, Martín. Y ese conflicto armado interno, que es una declaratoria de guerra, ¿no? O sea, es haber declarado al país en estado de guerra. Si algo tiene esta guerra, como muchísimas guerras cuando recién se declaran, es que está resultando popular. O sea, la gente ve con muy buenos ojos el despliegue militar y policial y está sintiendo que finalmente hay alguien, un gobierno que está haciendo lo que había que hacer. Ese es el sentir popular. Hay políticos, ciudadanos en general, analistas de buena voluntad, buenos analistas que coinciden en que el gobierno está haciendo lo correcto y que se está por fin avanzando en la dirección en la que se tenía que avanzar. Sí, es que, mira, la situación había llegado a un punto, un punto siniestro, en que la población esperaba únicamente a que se hiciera algo, a que el Estado finalmente reaccione para frenar esta embestida brutal de estas mafias que estaban acorralando al país. La sensación de vulnerabilidad de la población hacía que una cosa como esta, como la que estamos viendo, sea impostergable. Realmente yo creo que hay que ver desde los zapatos de la gente esta buena acogida de esta guerra, ¿no? Y la verdad, Roberto, es que de lo que se ha visto, la gente, al menos hasta ahora, está, como tú decías, contenta, contenta con lo que está pasando. Y muchos piensan que finalmente con Novoa llegó la decisión para montar un operativo bélico como el que estamos viendo. Pero yo creo que debemos de estar, Roberto, preparados para todo. Hay muchas dudas que no son descabelladas de que esto no va a salir tan bien, al menos tan bien como todos quisiéramos, ¿no? Que no va a tener el final feliz que todos esperamos. Sí, Martín, a mí lo que me preocupa es esta unanimidad en la buena recepción que ha tenido la declaratoria de guerra. Y me preocupa porque nunca una guerra sale como se espera al principio. Y la unánime aclamación y la unánime aceptación de una guerra normalmente no dice demasiadas cosas buenas de la sociedad que así la aclama. Yo puedo entender bastantes cosas. Este es un país que ya ha estado demasiado afligido por la violencia. Hemos visto a grandes personajes ser asesinados. Acabamos de ver a un fiscal, a un hombre recto, trabajador, un buen fiscal ser asesinado. Lo vimos a Fernando Villavicencio Caer también asesinado. Hemos visto víctimas inocentes. Hemos visto cuatro niños ser asesinados por error en el Guasmo Sur de Guayaquil. Hemos visto toda esta miseria de lo que llamamos vacunas, ¿no? O sea, las extorsiones, la extorsión generalizada, la extorsión como arma de guerra. Y a todo esto se une la impotencia de ver que la justicia no está a la altura de estos acontecimientos. Hemos visto a los asesinos salir libres a las tres semanas. Hemos visto habeas corpus repartirse como canguil absolutamente injustificados. Medidas sustitutivas de la misma manera. Y obviamente la justicia es algo, es una cosa abstracta que queda ya como muy lejos, que nadie espera que nos ocurra, ¿no? Nadie espera justicia en este país. El ecuatoriano ahorita está complacido de ver que un militar le patea a un marginal maniatado y en calzoncillos. ¿Por qué? Porque... Que le haga cantar y que le haga... Sí, que lo humille y que le patee, que le escarmiente, porque esa es la máxima manifestación de justicia que puede esperar. Porque sabe que esa persona que acaba de tomarse TC y encañonar a un periodista con un rifle largo en la 100 y maltratar a la gente y hacerse el gallito y estar dispuesto a matarles, amanecer con matarles, va a salir libre, probablemente va a salir libre. Probablemente, probablemente un juez que le dé, que le dé el habeas corpus. Probablemente lo manden a una cárcel y llegue a pasar la recontra bien con sus compinches en una cárcel de la que se irá cuando le dé la gana. Esa es la realidad de la justicia en este, en este, en esta situación. Entonces, el escarmiento y la humillación, lo cual es una cosa que no nos retrata muy bien como sociedad, pero resulta que es la máxima expresión de la justicia a la que los ecuatorianos pueden aspirar. Y yo me pregunto si, o sea, me estoy preguntando qué perspectivas tiene esta guerra cuando, por ejemplo, coger gente presa, y se ha cogido un montón de gente presa. Hasta el viernes de la semana pasada había dos mil trescientos sesenta y nueve detenidos, de los cuales ciento cincuenta y ocho estaban acusados de terrorismo. Me pregunto si, si, si coger los presos no es reclutar nuevos miembros para las bandas criminales, porque en la cárcel es donde las bandas criminales mejor actúan, mejor actúan y hacen lo que les da la gana. Me pregunto. Roberto, y si, a esta velocidad se calcula que al final del, de este, de este estado de guerra van a haber como seis mil detenidos. Sí, sí. ¿A dónde los van a mandar, Martín? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque una cosa es que el presidente tenga el proyecto de hacer nuevas cárceles, pero esas cárceles tardarán meses en estar hechas. Y a dónde los van a mandar hasta mientras. Los, los, estos dos mil trescientos sesenta y nueve detenidos hasta el viernes, ¿dónde están? El SNAY ha dicho que, que eso es información reservada por motivos de seguridad, pero tal vez dicen eso porque no saben qué hacer con ellos, porque saben que mandarles a la cárcel es perder el control de ellos, porque, porque hemos visto operativos para, para hacer requisas en las cárceles, pero nos han garantizado el control permanente de las cárceles. O sea, eso está garantizado como, como las, la construcción de las nuevas cárceles sigue siendo una prioridad. Yo supongo que no está garantizado el control permanente de los cárceles, porque si no, ¿para qué vamos a, a, a construir nuevas cárceles si es que sí podemos controlar estas que tenemos? Entonces, mientras esas cárceles están, están, están en construcción, que todavía ni empiezan, el, 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 el presidente hizo la semana pasada, la, la antepasada, un, un, un simulacro de presentación de esas cárceles, del, 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 del que ya me quiero, del que ya quiero hablar, pero hasta, hasta, hasta que no estén construidas, ¿dónde, dónde están? Yo me estoy preguntando si este, este gran esfuerzo militar que estamos haciendo supuestamente, ¿no?, después de esta declaración de guerra, todo este estado de emergencia, toda, toda, toda esta guerra abierta en la que nos encontramos, es para escarmentar marginales, es, 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 es el objetivo de esta guerra, ¿qué pasa luego del escarmiento? Y aquí, aquí siento que, Martín, siento que el presidente, y a mí, a mí, me, me molesta un poco esta unanimidad que hay con, con respecto a la, a la celebración de lo que está ocurriendo y, y cómo, y cómo colegas periodistas y buenos analistas, como decíamos, están aplaudiendo lo que está haciendo el presidente, diciendo que estamos en el camino correcto y hay cosas que se están dejando de decir, hay cosas que están pasando por alto y eso, y esa, y esa espina yo la tengo clavada en, 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 en este, en esta, en esta coyuntura de guerra. Yo siento a veces que el presidente está haciéndonos hablar desde gallito que no corresponden a políticas reales y efectivas. Por ejemplo, en Radio Canela, en esa entrevista que le hizo, eh, Yunda, porque, eh, exalcalde de Quito, ¿por qué? Porque al presidente Novoa le gusta ese tipo de entrevistadores, los que no le ponen preguntas incómodos, incómodas, los entrevistadores ante los cuales puede decir que tiene los huevos del tamaño de una bestruz. Esas entrevistas le gusta, le gustan al presidente. Y ahí dijo, por supuesto, sin repregunta, que, eh, él dijo que ha habido muchas ofertas de, de, de apoyo internacional, por ejemplo, Colombia. Y yo les dije, así dice el presidente en esa entrevista de Sinaudito, y yo les dije, me, me ofrecieron ayuda, y yo les dije que se lleven a los mil quinientos presos colombianos que tenemos en la, en la, en, en las cárceles ecuatorianas, así es que los vamos a dejar en la frontera, eh, eh, y, 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 y paverlos, más o menos. Eso es lo que digo, los vamos a dejar en la frontera, y se acabó ese problema, y allá que, y allá que se arreglen con los mil quinientos colombianos. Al poco tiempo salió un funcionario colombiano, un alto funcionario colombiano, a decir que eso es imposible. Creo que era el ministro, creo que era el ministro de Justicia. Sí, el ministro, exactamente, el ministro de Justicia, a decir que no hay, no hay una posibilidad de repatriación masiva de mil quinientos, de mil quinientos presos colombianos, que si, que si, que si está interesado, que le mande expediente por expediente, y ellos recibir, revisarán caso por caso, porque así se hacen las cosas. Entonces sale en la radio el presidente a decir, ya, vamos a dejar a los mil quinientos colombianos en la frontera, y no, o sea, no, eso, eso ni se va a hacer, ni se puede hacer. La otra es el anuncio, Martín, lo que decía hace un rato, el anuncio de que va a colocar la primera piedra de una de las nuevas cárceles, esta que es en la Amazonía, en la provincia de Oriana, me parece. Pastaza, Pastaza. En Pastaza, sí, en Pastaza, tiene razón. Que va a colocar ya la primera piedra y convocó, dijo que el jueves, no sé qué, de la semana antepasada, yo no sé cuántas veces dijo eso, lo insistió él y otros funcionarios, Roberto Suyeta lo dijo, la ministra del Interior lo dijo, todos el jueves colocamos la primera piedra, no sé qué. Llegó el jueves, no solo que no colocaron la primera piedra, no hicieron ningún acto público, mandaron un video, y en ese video aparecía él rodeado del ministro de defensa a un lado, la ministra del Interior al otro, que parece un par de esperpentos, o sea, si les falta la bolsa de papel en la cabeza, que es la que hizo famoso al ministro de defensa, y lo único que hizo es presentar un render, Martín, un render que era una absoluta ilusión, un render que uno le puede pedir a inteligencia artificial, que dame haciendo el plano de la cárcel ideal, pero ese render, ¿en qué terreno se va a aplicar? ¿Dónde? O sea, no hay terreno, no hay permisos ambientales, como dijeron que van a tener permisos ambientales, no hay estudios, no hay un presupuesto, no hay nada. No solo que no hay primera piedra, sino que no hay, sino un render que no es, que es la nada. Ese no es el render de las cárceles que nos van a hacer, y a mí me preocupa que la gente, me preocupa la recepción que tiene esto en los medios, Martín, porque los medios pasan esta noticia como si fuera lo más normal, sí, presentó el esquema de cómo se dan las nuevas cárceles, no presentó un carajo, presentó un render que es un render falso, porque mientras no haya un terreno real, no hay un render real, o sea, presentó una cosa que no es lo que va a hacer, porque no sabe lo que va a hacer, entonces, ¿qué es lo que tiene? No tiene nada, es un puro alarde, es un engaño a la opinión pública, pero nadie salió a decir que eso es la nada, y eso no me preocupa, la unanimidad irracional, está bien apoyar a un gobierno que ha declarado una guerra que todos consideramos justa, que tiene que librarse, pero la unanimidad en la irracionalidad y en el hacerse loco y mirar para otro lado y la aceptación acrítica de las piedras de modino que nos están dando para tragar, eso no me gusta, y cuando hay una guerra de por medio, peor. Es que no, no hay ni siquiera presupuesto para eso, yo no conozco de que haya una partida, ya se sepa cuánta plata hay, cuánta plata cuesta eso, pero bueno, es que hay, Roberto, es que hay ciertas, ciertas actitudes del presidente que despiertan incertidumbres, que no son, no son muy claras, ¿no? Por un lado, la gente está contenta con lo que está ocurriendo, pero no hay como, yo creo que nosotros no podemos de anotar y de decir ciertas cosas sobre lo que está ocurriendo, por más feliz que esté la sociedad. Una guerra siempre comienza siendo popular, pero nunca se sabe cómo termina, más bien casi siempre o siempre terminan mal, tristes, tristemente. Las guerras pueden ser incluso deseadas, pero la forma en que terminan no son las mejores formas. La experiencia histórica en la humanidad así lo dicen, todas las guerras comienzan con entusiasmo y terminan en tragedia, no solo para los unos, sino para los otros. Por eso, las motivaciones que el presidente Novoa puede tener en esta acometida bélica, yo creo que deben ser sometidas a análisis, hay que mencionarles, hay que ponerles sobre la mesa para que entendamos mejor todo esto y no nos llevemos chascos. Yo creo que en este momento podemos hablar con absoluta legitimidad de un líder que aspira a la reelección y que además se encontró con una guerra. Una guerra, Roberto, para un populista que aspira a la reelección. Exacto, un líder populista que aspira a la reelección y se encontró con una guerra. Eso es un regalo del cielo, y eso es lo que nos llama a estar alertas y muy pilas en este sentido. Mira, hay miles de ejemplos de guerras anunciadas o deseadas por líderes populistas que quieren la reelección. Ahí está el caso de Maduro, aquí de forma casi inmediata. Hace muy poquito quiso iniciar algo contra Guyana buscando la reelección. Hay otros casos, pero bueno. Es que Martín, desde que Mussolini se inventó una guerra contra Etiopía, imagínate, para recuperar los fastos de la gloria romana, la guerra ha sido, pero ya es una receta de cajón de un líder populista, pues, o sea, ¿qué mejor puede esperar un líder populista que una guerra? Claro, a eso hay que agregar la otra pregunta que viene de inmediato, es ¿por qué declara la guerra? Es evidente que esto le permite sacar el ejército y que eso le gusta mucho a la gente. Bajo, pero no podemos dejar de decir también que bajo las normas de la guerra, las normas de un conflicto bélico, que entran en rigor con la declaratoria, ¿no es cierto? Ese ejército puede disparar a los objetivos sin someterse a las reglas de lo que se llama el uso progresivo de la fuerza. Aquí ya no es... Lo cual también le gusta a la gente. Le gusta a la gente. Entonces, aquí ya los militares, por ejemplo, ya no están sometidos a ciertas restricciones y ahora sí pueden arremeter contra una pandilla de sospechosos y atacarlos antes de que hayan justificado ese ataque. O sea, los militares pueden atacar aunque no exista una amenaza real. y de eso se trata la guerra y eso también es popular. Como tú decías, lo que no se está considerando es que las reglas de una guerra son recíprocas y lo que rige para los militares también rige para los delincuentes. Así que tenemos que estar preparados para que pasen cosas muy graves. Además, además, esta circunstancia no nos permite sorprendernos si es que llegan líos judiciales, demandas internacionales por el tema de la violación de derechos humanos y la violación del Estado del Estado de Derecho en demandas internacionales, en tribunales internacionales. Mira, es que bajo las condiciones en que estamos, los asesinatos de los militares técnicamente no serán asesinatos, sino bajas de guerra. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a armar? Es que una vez que concedes a esta cuerda de delincuentes, les concedes el Estatuto de Combatientes en una guerra, o sea, declaras la guerra y dices, aquí vamos a operar según los códigos de la guerra. Entonces, según los códigos de la guerra, estos delincuentes son combatientes. Entonces, así como el ejército los declara a ellos objetivos militares y puede, y puede, por lo tanto, atacarlos sin que haya amenaza de ellos de vuelta, ellos pueden hacer lo mismo y pueden tomarse un cuartel y luego decir que eran objetivos militares. Estas son las normas de la guerra. Entonces, las complicaciones judiciales que pueden venir después son innombrables. No tenemos la más remota idea de las posibles complicaciones judiciales que se nos pueden venir encima por esta idea de haber declarado objetivos militares a estos, o sea, haberles declarado terroristas, por lo tanto, objetivos militares y esto ya no es un tema de orden interno normal, es una guerra interna. Pero agárrate, agárrate, Roberto, con lo que te voy a decir. En un país donde las fuerzas armadas y la policía están infiltradas por las mafias, porque eso es así, eso está comprobado, siempre podrá llegar un momento en que esas mafias se estén aprovechando del estado de guerra para que para que X militar, X policía, cooptado por las mafias, salden cuentas entre las bandas y ya no sabremos si está actuando por el estado o está actuando por Fito, Pito o Reque Pico, no sabemos, ¿no es cierto? En síntesis, no podemos imaginarnos de las consecuencias, ahora no nos podemos imaginar de las consecuencias judiciales a las que esto puede llegar, juicios al estado, demandas internacionales, escándalo, mala imagen, ojalá eso no ocurra, ojalá eso no ocurra, pero la posibilidad está abierta. Sí, otra pregunta Martín es, ¿contra quién es esta guerra? Yo creo que muchos ecuatorianos quedamos sorprendidos cuando terminó este episodio de la toma de TC Televisión, quedamos sorprendidos de ver que esos feroces terroristas que se tomaron TC eran unos eran unos adolescentes que lloraban por sus mamás cuando estaban tirados en el piso ya una vez detenidos, ¿no? Y decíamos, ¿estos son terroristas o son unos jóvenes perdidos que tienen que estar presos? Sí, tienen que estar presos, ninguna consideración con ellos, pero sí vale preguntarse, ¿son terroristas o son qué? Este es el tipo de gente a la que en la Colombia en la época de los carteles de Cali y de Medellín, en la época de Pablo Escobar se llamaban los desechables, Martín. Pablo Escobar los llamaba los desechables, eran unos chicos con una expectativa de vida de 25 años salidos de los barrios marginales sin ninguna expectativa de mejorar en la vida, de tener una educación, de tener nada. Marginales absolutos a los que utilizan para mandar a hacer cosas de estas y que se mueran, ¿no? Y si no se mueran a veces incluso matarlos. ¿A cuántos mandó a matar Pablo Escobar después de que habían matado al que le habían mandado? O sea, mata a este candidato y después le daban el vire al asesino para que guardara silencio. Ese es el concepto de desechables, unos chicos con una expectativa de vida de 25 años que si llegan a los 30 se convierten en los ancianos de la tribu. Decía alguien el otro día le escuché decir que le escuché esta imagen, no me acuerdo quién. Y lo que estamos viendo en este bombardeo de videos y noticias porque este rato estamos a diario en las redes sociales recibiendo videos de militares actuando. Lo que estamos viendo es a los militares actuando contra estos desechables. O sea que son doblemente desechables. A quienes patean, a quienes humillan, a quienes escarmientan los militares es a estos desechables. Yo no digo que los desechables son, que ahí se acabe este problema. En realidad estos desechables están siendo utilizados por gente que es capaz, por ejemplo, yo no digo que no haya terrorismo. O sea, a mí me parece que estos desechables no son terroristas, ellos no son terroristas. Hay gente que es capaz de movilizarlos para decir, por ejemplo, lo que pasó el 10 de enero, el día de hoy vamos a poner al Ecuador de rodillas y vamos a hacer una serie de atentados simultáneos en Esmeraldas, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. Vamos a volar carros, vamos a secuestrar guías penitenciarios, vamos a matar tres o cuatro personas por aquí y por allá. O sea, lo que hicieron el 10 de enero, lo que hicieron también en algún día, no me acuerdo, de noviembre del año, en la época de Guillermo Lazo en el 20 algo de noviembre o 10 algo de noviembre del 21, que fue una serie de atentados y de acciones simultáneas en cárceles, en calles, en barrios, que tenían por objeto aterrorizar a la sociedad y lo que pasó el 10 de enero fue que nos aterrorizaron a todos. Son capaces, sí, son capaces de ponernos de rodillas y sí, es terrorismo, pero yo hasta ahora no he visto que le hagan cantar el rulay a Ronnie Aliaga, ni siquiera he visto que le hagan cantar el rulay a Daniel Salcedo, a quien le cogieron preso, no por este tema, sino por su implicación en el caso metástasis. Yo me pregunto si esta serie de videos es la que, esta serie de videos que son tan bien recibidos porque la gente lo que quiere es eso, es esa cataxis del escarmiento, es esa comunión con toda la sociedad que vibra de emoción cuando ve un acto de escarmiento y con esos videos de escarmiento vamos a llegar hasta la reelección de Daniel Novoa. Hay, Roberto, hay otra cosa que me preocupa que puede suceder y que hay analistas que ya lo han dicho es que cuando ocurren cosas como las que están pasando donde son los estratos más bajos de las mafias, las golpeadas, es que puede producirse en algún momento, ojalá no sea así, un acuerdo entre el Estado, entre los administradores del Estado y estas bandas para llegar a una especie de lo que se llama una paz, una paz narca o una paz mafiosa como he escuchado, en donde se... Como la que ya vivimos, ¿no? Sí, que se negocia una especie del Estado ve para otro lado y los narcos hacen su negocio. Esto ya ocurrió con Correa cuando la violencia se disparó porque se disparó en el 2010, se llegó a un acuerdo con las bandas pandilleras, lo que terminó en que los miembros de estas bandas terminen convirtiéndose en criminales. Correa es un cínico cuando dice que esos acuerdos eran únicamente con bandas juveniles y que no pasaba nada, porque si tú piensas, dos de los principales personajes que estuvieron en los acuerdos de estos que eran pandilleros juveniles inocentes como lo pinta Correa, eran Alejandro Norero y alias del ruso Ronnie Aliaga, o sea, de ahí salió lo top de lo top. Correa dice que no se puede comparar esas pandillas juveniles con estas bandas criminales, la verdad es que esas pandillas juveniles son estas bandas criminales, pues, o sea, gracias al pacto que hicieron con Correa que Norero hizo con Correa, es que pudo proyectar su negocio hasta de pandilla juvenil convertirse en una franquicia de los carteles mexicanos, eso es lo que les permitió el acuerdo de paz de Correa y eso es lo que permitió declarada en el año 2009. Y ese es un tema que en otros países yo veo que está llamando mucho la atención, ¿no? Vi una columna en Diario del Tiempo de Mauricio Vargas donde dice que él se teme que esto ocurra en Colombia ahora con el actual gobierno colombiano. Sí. Bueno, yo me preguntaba Martín, ¿contra quién es esta guerra? Porque en realidad a pesar de que el presidente habla y habla y habla de la economía ilegal, el problema del narcotráfico es la economía sucia, es el problema del narcotráfico no está en golpear en tal o cual barrio, sino en golpear en tal o cual bolsillo y cuando uno ve el galimatías que ha hecho este gobierno que yo creo que ese podría ser un tema de un episodio próximo Martín con la ley de extinción de dominio. uno se da cuenta que no hay una verdadera voluntad por golpear, por atentar contra la economía, por acabar con esa economía sucia, por golpear en los bolsillos de estos capos. O sea, estamos ante un caso de populismo puro. Sí. Y esto produce una desazón muy grande, ¿no? Sí, yo, sí, sí, eso te iba a decir, sí, porque, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me produce a mí una gran desazón? Es esto, es para mí esto de ver este entusiasmo tribal que despierta esta guerra contra los desechables, porque es una guerra contra los desechables, esta especie de catarsis social ante la ritualización de la humillación y el escarmiento de los desechables, eso me molesta, porque este es, porque lo que veo ahí es un país que ya renunció a los mecanismos democráticos para la solución de esos conflictos, yo lo que veo ahí es un país que ya no tiene ninguna esperanza en su justicia, ninguna esperanza en sus instituciones y a lo máximo que puede esperar es al escarmiento y a la humillación, ya no quiere mecanismos democráticos y a lo mejor el presidente Novoa con esta guerra pase a la historia como el presidente que definitivamente hundió la democracia en el Ecuador. Los políticos mienten la mitad de lo que dicen y no dicen la mitad de lo que pasa. Los políticos no existen. Esto es cosas dichas. Al presidente Daniel Novoa ya no le interesa la reelección. ¿En serio, Roberto? Eso sí que no te lo puedo creer. Sí, sí, en serio, eso lo dijo un medio colombiano. Abro comillas, la reelección no es mi prioridad. Hacer un cambio en este país, sí, cierro comillas. Aunque, mira, aunque no suene muy sincero, ojalá eso hubiera dicho hace cuatro meses cuando en Estados Unidos dijo que si no le ayudaban financiándole no se iba a reelegir. Ese chistecito que no era tan chistecito le costó al Ecuador un montón de puntos en el riesgo país. Sí, pero sí. El tema es que ¿sabes qué? No le creo. ¿Vos crees que no quieres reelegirse? ¿Vos le crees? No, así como están las cosas no le creo. Los políticos no saben lo que hacen y hacen solo lo que saben. Los políticos no hacen nada. Esto es Cosas Hechas. La Fiscalía al fin abre una investigación en contra de José Serrano y esto por Bocón. Por Bocón y por Sapo Martín la Fiscalía montó en cólera por un tuit que puso este animalito por cierto hubo un seguidor de este de este podcast que nos ha pedido amistosamente que no usemos la palabra animalito no le podemos dar gusto es un animalito pues este animalito puso un tuit que después de la muerte del fiscal César Suárez y en ese tuit reveló con su habitual cinismo citando sus consabidas fuentes que no necesita citar sino apelando a sus consabidas fuentes infiltradas reveló que este fiscal el fiscal César Suárez había pedido información sobre la esposa de Fito un día antes de ser asesinado. Es que yo me pregunto Roberto este animalito no estará haciendo lo mismo que hizo Correa en Bélgica es decir hacer de campana para que en este caso la esposa de Fito se ponga a buen regaudo. Pues sí porque el caso es que el señor se entera de todo antes que todo el mundo porque cuenta con una red de informantes fabulosa infiltrada en todos los gobiernos hasta ahora en todos los gobiernos en el libro La revolución malograda de Ana Karina López y Mónica Almeida se cuenta cómo este señor consolidó su red de informantes en la policía donde metió a 1500 personas a trabajar y no diré que las 1500 pero un buen porcentaje de esas personas todavía le rinden cuentas. Bueno y si ese era el objetivo le fue mal porque la familia de Fito finalmente fue detenida en Argentina y está de vuelta en Ecuador tremendo lío en el que se metieron.